El padre atropelló a un maestro en Inglaterra. Por alguna razón el maestro le impidió la entrada al estacionamiento del plantel y se sentó en el capó del auto. Pero en lugar de retirarse, el irracundo padre aceleró y lo arrastró hasta que el maestro cayó al suelo. La policía arrestó al agresor que pasó 10 meses tras las rejas. En breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.